Acción Patriota El presupuesto es lo que se junta a fin de mes y que tienen que hacer milagros para que pueda alcanzar la compra de la canasta básica cada fin de mes y que creen que a través de la Procuraduría del Consumidor podríamos lograr que los comerciantes nos den eso, productos de buena calidad al mejor precio. Nosotros acá en Lidecon definitivamente encontramos en la licenciada Rosana Valdetti una fortaleza muy necesaria ya que definitivamente en primer lugar las mujeres como bien han escuchado somos las administradoras del presupuesto, somos amas de casa que realmente comprendemos la escasez realmente del que alcance ese presupuesto para fin de mes, ver como nosotros vamos encontrando la manera de que abunden porque definitivamente tenemos familia. Desafortunadamente el partido líder nunca contestó por lo que llamamos como una negativa a los intereses de los consumidores y para bien de nosotros la licenciada Rosana Valdetti gentilmente aceptó la invitación en recibir este documento que son tres compromisos principales, el primero estabilizar los precios de la canasta básica en un corto tiempo del primer año del gobierno del partido patriota, en segundo comprometerse con los consumidores especialmente con los que menos tienen los de la era rural los consumidores con menor poder adquisitivo y el tercero y también muy importante la creación de una procuraduría. Esto sería como algo que tiene la potestad de actuar contra el empresario que no esté cumpliendo con las reglas que dice la procuraduría, un poquito como la SAT, donde si no cumple por ejemplo con pagar impuestos un comercio pues se le cierra la primera vez por tanto tiempo, la segunda vez por tanto tiempo y la procuraduría del consumidor va por ahí. Acción Patriota Acción Patriota